El castillo o palacio de Buda fue la residencia histórica de los reyes húngaros en Budapest, Hungría. También fue llamado en el pasado palacio real y castillo real. Se construyó en estilo tardogótico durante el siglo XIV, en el extremo sur de la colina donde se halla actualmente, cerca del distrito del castillo, que es famoso por sus casas, edificios públicos medievales, barrocos y del siglo XIX. El castillo fue completamente reconstruido entre 1748 y 1769 en estilo tardobarroco, como símbolo del dominio de los Habsburgos sobre la Hungría recuperada al Imperio Otomano. La extensión actual del edificio data sin embargo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando su superficie fue duplicada por Miklos Ibl y Alajos Ausman, en un pomposo estilo neobarroco. El castillo resultante se terminó en 1904, convirtiéndose en una de las residencias reales más extensas y monumentales de Europa. La Galería Nacional Húngara fue inaugurada el 5 de octubre de 1957 como Museo Nacional de Arte. Está localizada en el castillo de Buda. Sus colecciones abarcan todos los géneros del arte húngaro, incluidas las obras del siglo XIX y XX de artistas húngaros que trabajaron en París y en otras ciudades occidentales. Sin embargo, el Museo Principal de Arte Internacional en Budapest es el Museo de Bellas Artes, instalado en otro edificio. Esta Galería Nacional alberga arte medieval, renacentista, gótico, barroco y arte renacentista húngaro. La colección incluye altares de madera del siglo XV. El museo exhibe diversas obras de escultores húngaros, como Caroli Alexi, Maurice Azcalón, Miklos Borsos, Hula Donaf, Janos Faraduz, Beni Ferenci, Isvan Ferenci y Miklos Ishov. También expone pinturas y fotografías de grandes artistas húngaros, como Brassai y Erwin Marton, que son parte del círculo de artistas que trabajaron en París antes de la Segunda Guerra Mundial. La Galería muestra el trabajo de artistas como Mihaly Muscasi y Laszlo Pahl. Otros artistas de cierto prestigio son los pintores Caroli Marcó, Joseph Borsos, Miklos Barabás, Bertalan Estekeli, Caroli Loz, Pal Esindey Merse, Isvan Fesod, Bela Ivangi Grungual, Tibadar Kotzka Sombari, Josef Rive Ronay y Caroli Ferenci. En el año 2008, el director del Museo de Bellas Artes, Laszlo Baan, propuso la fusión de su museo con la Galería Nacional, debido al carácter similar de ambas colecciones. Los dos museos, junto con el Museo de Arte Contemporáneo Ludwig, albergan obras del siglo XX y contemporáneas, la mayoría creadas por artistas húngaros que vivieron en el extranjero. Se requerían 18 millones de euros para ampliar el museo, que hubiera unificado las distintas colecciones esparcidas por la ciudad. Dicha petición fue denegada en febrero de 2011. Bahán presentó un plan alternativo al gobierno, para construir los dos edificios, con un coste de 150 millones de euros. Se pretendía construir dos nuevos edificios, uno con arte contemporáneo europeo y otro con fotografía húngara, como una isla de los museos, al estilo de Berlín, que completarían el Museo de Bellas Artes y el Budapest Ar-Hal, Mursanov, para el año 2017. En septiembre del año 2011, el secretario de Estado para la Cultura, Jeza Exov, anunció los planes para construir un nuevo edificio, próximo a la avenida Andraxi, cerca del parque de la ciudad, del Museo de Bellas Artes y del Budapest Ar-Hal. Dicho edificio albergaría las colecciones actuales de la Galería Nacional Húngara. Este proyecto, que ocuparía todo el boulevard, es también conocido como el Budapest Museum Quarter o Andraxi Quarter. A principios de diciembre de 2011, Ferenc Exak, director de la Galería Nacional desde 2010 y contrario al proyecto de fusión de la Galería con el Museo de Bellas Artes, calificó el plan de nada profesional, antidemocrático y con poco futuro, y anunció su dimisión a finales de 2011. Desde entonces no se ha nombrado a un director nuevo, y el museo está siendo dirigido por el subdirector general Giorgi Xuz. La exposición permanente muestra las bellas artes húngaras de 1810 a 1900. Se exhiben en la planta primera de la Galería. Los visitantes pueden admirar las conocidas obras maestras que comprenden unas 150 pinturas, 40 esculturas, 40 medallas y 33 objetos de arte aplicados. Las obras se organizan de acuerdo con nuevos principios y en una selección diferente. Un siglo XIX se distingue por el nacimiento del arte nacional y el surgimiento de las instituciones más importantes del arte, incluyendo museos, la academia, exposiciones, premios de arte, así como la crítica de arte y la prensa de arte. La pastora de Isbán Ferenci, el pizniz de Paul Essingey Merce en mayo, el pastor lamentable de Miklos Ixó o la familia rumana de Miklos Barabás que van a la feria, se han convertido prácticamente en obras icónicas del arte nacional húngaro, y ejemplos indelebles de la memoria pictórica húngara. La exposición se reorganiza en 14 secciones, dispuestas cronológicamente. Arte húngaro a principios del siglo XIX. La nación y el arte. Estilístico. Encantado por Oriente. Al aire libre. Naturalismo. El heroísmo de la vida moderna. En tierras de Italia. Exotismo y erotismo. De la naturaleza al paisaje. Y la edad de oro del retrato. Proporcionan en conjunto una visión general de las instituciones artísticas que se establecieron en Hungría en el siglo XIX, permitiendo el desarrollo de la vida artística. Además de las pinturas, esculturas y medallas, la exposición muestra muebles y objetos cerámicos procedentes de las colecciones del Museo de Artes Aplicadas de Budapest y la Fundación al Nazador, entre otros. Los interiores pretenden evocar el ambiente característico de la época. El museo conserva una colección de escultura húngara muy preciada, de los siglos XIX y XX, junto con monedas, medallas y placas de maestros húngaros de los siglos XIX al XXI. Contiene además copias de cera y yeso, en sustitución de obras de arte originales. También monedas realizadas por artísticas contemporáneos, hasta un total de más de 10.000 piezas. En las diferentes secciones se pueden encontrar dos grupos significativos de obras de arte. En primer lugar, obras del Romanticismo Nacional, la idea dominante en la pintura húngara del siglo XIX, junto a las mujeres de Eger de Bertalan Elzekeli, el luto de Laszlo Unidae, de Víctor Madaraz o el bautismo de Bad de Iula Benzur. Se exhiben las pinturas históricas más destacadas de Víctor Madaraz, Sandor Lecién Mayer, Bertalan Elzekeli y Iula Benzur. En segundo lugar, los visitantes pueden ver obras representativas del naturalismo o pleno aire, es decir, del comienzo del modernismo, con pinturas de Simón Ollosi, Bela Ivánji Graciangual y Caroli Ferenzi, todos activos en Múniz y Najibania Bahía Mare a finales de siglo. La colección de grabados y dibujos conserva alrededor de más de 80.000 piezas, creadas por artistas húngaros desde finales del siglo XVIII hasta alrededor de 1960. Las obras se dividen en tres unidades, la colección de dibujos, la de grabados y la de carteles. La colección contemporánea de la Galería Nacional Húngara tiene obras de arte desde 1945 hasta la actualidad, de artistas húngaros. Su objetivo es convertirse en un conjunto capaz de presentar junto a tendencias generales, estilos y artistas sobresalientes, para caracterizar la vida artística de Hungría en las últimas décadas. La reunificación del Museo de Bellas Artes y la Galería Nacional Húngara ha dado lugar a algunos cambios importantes y desafíos para su colección artística internacional después de 1800. Como el primero de los muchos pasos en un proceso que se espera que dure varios años, la colección se está moviendo fuera del edificio recientemente renovado, del Museo de Bellas Artes, que sirve ahora como el hogar del arte desde la antigüedad hasta el año 1800. La Galería Nacional Húngara, establecida en 1957, utiliza la biblioteca que perteneció a la Metropolitan Pictury Gallery como su biblioteca de museos. Las posesiones se ampliaron más tarde con legados de libros dejados por algunos destacados historiadores del arte como Denes Rastosay, Giula Stimbanje, Isvan Gentón y Gabor Pogani. Los volúmenes de la biblioteca del museo también se han incrementado en los últimos años a través de compras, intercambios nacionales e internacionales, así como donaciones. La Galería Nacional Húngara La Galería Nacional Húngara